Gracias a nuestro magnífico patrocinador, tener aquí a viejos amigos como Carlos, como Youth IDD, muchísimos títulos mundiales reunidos ahí, creo que es un día grande para Canarias y un orgullo para todos nosotros poder compartir esta experiencia. Sé que estoy en el mejor equipo, con un patrocinador importante y tengo la experiencia ya de dos años con el coche y les aseguro que este año voy a dar el máximo de mí para intentar estar lo más arriba posible. Y coger ese difícil relevo que me dicen de un mundialista como es Fernando. Estar al lado de campeones del mundo como Youth a Cancún, en Carlos Sáenz, IDD, es algo que me quedo sin palabras. El motivo de estar aquí es, primero, dar una explicación después de la expectación que ha habido de que si iba a venir o no iba a venir, pues estar aquí y dar de vida a voz una explicación del por qué no. Yo creo que ayer ya la gente lo ha entendido, el motivo, porque se ha hecho de manera oficial ya el fichaje por Peugeot y bueno, creo que era bueno venir aquí y dar una explicación, decirlo y saludar también a la afición canaria, estar aquí apoyando el rally, como dije que lo iba a hacer en la salida ceremonial y bueno, y deseando que el rally salga lo mejor posible porque tanto la organización como la afición merece que este rally esté en lo más alto. Ya estamos en otro año más en el rally en el corte inglés, en el equipo está como siempre en forma, en esta primera etapa no empieza un poco en extraña porque hay tramos mojados, tramos secos y va a ser complicado no acertar, pero bueno, vamos a salir a darlo todo con mucha cabeza y ver qué pasa. La verdad que han sido unos trabajos muy bonitos con condiciones complicadas que han facilitado que el aprendizaje sea mayor. Se nos han dado bien, hemos ido de menos a más, muy confiados en el trabajo previo que teníamos de notas y se nos ha dado bien, hemos hecho unos buenos tiempos, el equipo está muy contento y contento de estar aquí, muy contento y mañana más que queda el rally porque lo de hoy es muy poquito comparado. La verdad que hoy hemos sufrido mucho. En el tiempo no ha estado mal, nos hemos equivocado en la monta de los neumáticos, pero aún así estamos muy contentos porque estamos aquí y no hemos perdido tanto. Vamos terceros del Rally de las Canarias, que para mí es muy importante, y quedan seis tramos que vamos a dar en el máximo para ver si podemos subir en algún puesto más. Hemos pasado los primeros tramos del sábado, y bueno, con mucho cuidado porque había mucho agua y la tendencia a hacer agua planning era bastante mayor, y ahora toca un Rally distinto porque los tramos son el sur, son de más calor, de mayor velocidad, y vamos a aprender cosas nuevas. Hoy salíamos liderando el Rally y a pesar de que no teníamos las gomas adecuadas para el primer tramo, que era muy delicado, muy deslizante, y empezó a encenderse la luz de temperatura, de refrigerante, se ve que algo todavía no sabemos qué, electroventiladores o alguna pérdida de agua, hicieron que tuviera, me obligaron a pararme por no romper el motor, una pena. Creo que estaba haciendo el mejor Rally de mi vida, seguir animando al equipo, que lo está haciendo muy bien, y dar las gracias a todos los mecánicos, a VISA y a la afición de Canarias por estar empujando. Todo va bien, el último tramo fue muy bueno, solo el último tramo estaba lleno, y fue muy difícil con el círculo de la pérdida, pero todo fue bien, ahora tres tramos y lo vemos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos, salida izquierda 8, larga fondo, sitúa 80, derecha 8, Z, fondo, abre 90, derecha 8, fondo, para rasante a fondo, sitúa 80, frenando mucho, izquierda 5, tarde, izquierda 5, tarde, sitúa 30, 30, derecha 6, poco pronto, abre poco, rasante por izquierda, para derecha 7, fondo, sitúa 50, frenando izquierda 5, poco pronto. Empezamos la mañana con Fernando, líder de la prueba, pero desgraciadamente en el segundo tramo hubo una avería y tuvo que abandonar. A partir de ahí Enrique asumió con toda esa madurez que ya va teniendo el liderazgo del equipo, y poco a poco fue remontando a Geray, y bueno, pues aquí está. Y por último, nuestro Junior Team, ahí han estado también Pablo y Emma, que lo han hecho fenomenal, han estado luchando en todo momento, compitiendo con los grandes, y los resultados son magníficos también. Una satisfacción este equipo Disa Copiesport, de gente joven, luchadora, comprometida, canario, y bueno, valores totalmente identificados con Disa. Muy contentos, la verdad que hemos peleado muchísimo, desde ayer no era nada favorable para nosotros, pero hemos corrido mucho, hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades, y hoy desde los dos últimos bucles que se ha puesto seco, hemos corrido todo lo que teníamos dentro, el coche lo hemos exprimido al máximo, y estamos aquí con este magnífico resultado, y esto es para todo este auténtico equipo de Disa Copiesport, que lo han bordado, y me han dado lo mejor para conseguir este gran resultado. Gracias. Enrique Cruz dedicándose a su papá en el cielo, sí señores, ¡enhorabuena!